Tenemos las últimas noticias para el token de XRP, un destacado intercambio con millones de usuarios que es Gemini, el cual pues ha lanzado una serie de mensajes hacia la comunidad de XRP. Fijaros, aquí tenemos el pantallazo, esto fue publicado ayer por la noche y estos tweets lo primero dice no te olvides de XRP, don't forget about XRP, luego tendríamos dice emocionado por XRP, excited about XRP, o sea fijaros en los mensajes que van lanzando a la comunidad del token. Llegaremos en breve, esto es lo último que han puesto en la cuenta oficial de Gemini, ¿de acuerdo? Dice, esto podría indicar un posible ETF de XRP que llegará pronto, ¿por qué crees que Gemini está tuiteando sobre XRP? Bueno, pues hay quien cree que este intercambio podría trabajar como corredor de pagos, ¿vale? Para liquidar los pagos transfronterizos, lo que sí está claro es que ha puesto diferentes tweets, que además fijaros, uno hace 7 horas, otro hace 57, otro 49 minutos, se ha puesto 3 tweets en prácticamente menos de medio día, lo cual está indicando un interés por parte de este intercambio. Los mensajes son muy claros, no te olvides de XRP, emocionado por XRP y llegaremos en breve, llegaremos en breve, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo ya no sé qué especular realmente porque no se puede decir otra cosa, no se puede hacer otra cosa que especular con lo que han mandado los mensajes que están mandando desde Gemini. Recuerdo que es un intercambio que cuenta con millones de usuarios, yo creo, pienso que podría ser un intercambio que va a funcionar como un corredor de pago, ¿vale? Hace muy poco nos hemos asociado con Uphold, también tenemos Bitso, Bitstamp, hay diferentes intercambios, los cuales a día de hoy trabajan para liquidar los pagos transfronterizos mediante el ODL de Ripple, utilizando XRP. Así que aquí tenéis la información, vosotros también abajo en los comentarios de este vídeo, dejadme vuestra idea de qué pensáis que puede ser esta posible asociación entre Gemini y Ripple para el token de XRP. Continuamos, Coinbase tiene actualmente un 70% de probabilidades de ganar su batalla legal contra la SEC. Esto sería brutal, chicos, sería brutal porque sabemos que Coinbase es una cosa y XRP es otra, lo sé. Sé que cada cosa es diferente, pero tenos cuenta de que Coinbase tiene un peso enorme en el criptomercado, quiere decir que si Coinbase gana la demanda, va a beneficiar también a la comunidad del token de XRP, dando un golpe más a la SEC. Y la SEC, tras una derrota contra Coinbase, ya tendría todo muy complicado cuesta arriba para oponerse al mercado de criptomonedas y oponerse a esa regulación que le están pidiendo que se lleve a cabo, ¿no? Porque Estados Unidos ahora mismo no cuenta con una regulación. Muchos países europeos, bueno, en Europa sabemos que existe una ley, que es la ley MICA, Canadá, tenemos luego Reino Unido, tenemos diferentes países que están trabajando ahora mismo para una regulación, lo cual, pues, va a guiar a los países a llevar un control sobre el mercado de criptomonedas, tanto para el comercio como para la utilización de las criptomonedas, tanto consumo como comercio de las propias criptos. Entonces, si Estados Unidos no pone las normas claras, todas las empresas blockchain se van a ir, se están yendo, de hecho, de Estados Unidos. No le beneficia realmente a Estados Unidos que todas estas grandes empresas que, bueno, al fin y al cabo, pues, te están tributando, te están dando dinero, ¿no? Cada mes en tributos, en impuestos y, al fin y al cabo, pues, echarlos de Estados Unidos no tiene ninguna lógica. Entonces, vamos a ver si Coinbase al final os consigue dar un golpe sobre la mesa y consigue derrotar a la SEC. Sería un puntazo para XRP, ya que estaríamos certificando nuestra victoria ante la SEC, ¿de acuerdo? Y, finalmente, fijaros, dice un renombrado gestor patrimonial, Clive Thompson, dice, cree que Ripple podría convertirse en un actor importante como Amazon, Google y Apple. Hace unos meses, David Schwartz, CTO de Ripple, también lo comentó que, realmente, Ripple como fintech puede ascender, ¿de acuerdo? Y ser una multinacional número uno, ¿de acuerdo? Como puede ser Apple, como puede ser Google, Amazon. Y aquí tenemos el vídeo. Os voy a poner el vídeo porque creo que es bastante interesante escucharlo. Si no lo entendéis, chicos, abajo, en este vídeo, tenéis la opción de traducirlo con subtítulos, ¿vale? YouTube te da la opción de ponerle subtítulos. No lo quiero comentar a la par porque, si no, vamos a solapar las voces y no se va a escuchar bien. Pero, bueno, de todas formas, os pongo el vídeo. Os pongo el trozo que es un minuto y cuarenta. And then we're talking about their technology and protocol called XRP. And they already won. It's a done deal. Every bank is going to use it. You're either in, you own some or you don't. And regardless what people think, it's here to stay. y como Rosy Rios le gusta decir el 43rd treasurer del departamento de tributo cuya nombre es en la billa de 100 dólares el tren ha dejado la estación y creo que ella significa que ya está planeado y ya está y ya está y ya está Rosy Rios Rosy Rios la directora de Ripple la que muchas veces ha dicho la expresión de el tren ya ha salido ¿de acuerdo? si lo recordáis la única cosa que la regulación puede hacer es que la balanza entre preservar lo que la integridad es y la de la tecnologías para que finalmente esto va a más inclusivo y futuro para la industria y de la empresas ¿de acuerdo? I certainly am su lado y muy hoping Ripple por ejemplo Ripple Labs Inc y la compañía y la asociación token XRP Fijaros en lo que acaba de decir, ¿vale? Repito. Puede ser grande como Amazon, Google o Apple. Así que aquí tenéis nuevamente esta declaración de este capitalista, ¿de acuerdo? Es muy, perdón, capitalista, gestor patrimonial. Ya me estaba yendo yo a otro lugar. Entonces, aquí lo tenemos nueva vez, perdón, tenemos nueva confirmación. Ya sabemos que ahora mismo es cuestión de tiempo porque tenemos una demanda en curso y hasta que esta demanda no se finalice va a ser complejo que XRP vaya escalando puestos. Pero una vez que se acabe la demanda y que los bancos puedan utilizar a XRP sin ningún tipo de problema es cuando veremos entrar en juego realmente a XRP y veremos el potencial de Ripple, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado. Dejadme solo un like y hasta el siguiente vídeo.